Michael, Luis Alvincula está saliendo, vamos a mantenerla acá, ahí está César Linares, el gerente deportivo de selección Lucho, unos minutos por favor, cómo estás en cuanto al tema de la lesión, por favor Lucho Lucho, ¿quieres saber cómo te encuentras? No sé, recién acabo de llegar, así que me voy a sacar una, ahora cuando llegue van a ver Acá te van a evaluar entonces Sí, 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 recién estoy llegando ahora, así que nos veremos ahora Yo no soy mago, amigo, recién acabo de llegar, así que veremos qué pasa, yo me siento bien No hay una situación de ganar el partido, los partidos, ¿no? ¿Cómo? No hay una situación diferente en cuanto a lograr los puntos ante Uruguay y Venezuela, los tres puntos de Perú, ¿no? ¿Cómo? Estamos igual, estamos igual, estamos a fondo de la tabla y tenemos que sumarnos ¿Qué opinan de Agustín? Que ayer metió gol y está cada vez más cerca de la selección ¿Cómo? Agustín metió gol ayer, Farfán, y está más cerca de la selección Contento, ¿no? Contento, yo siempre he hablado con el negro, así que contento por él y por su regreso Creo que él no tiene que demostrar de nada a nadie, él sabe lo que es, así que nada, contento por él No, 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 estoy bien, estoy bien, ahora esperamos nomás la prueba ¿Lucho juega? ¿Lucho juega? Yo siempre juega, depende del entrenador Bien, ahí está entonces Michael Vázquez, amigos de Vezcable, la llegada de Lucho a víncula Entonces, ahí estamos con Pablito Peña Y ha manifestado su Positivismo, ¿no? De alguna manera de poder estar presente Dice que va a ser evaluado En Videna, ya en cuanto al tema médico Y esperemos pues que no sea nada grave Para tenerlo el día Jueves, ante la selección de Uruguay Gracias, Michael